¿Cómo se imagina este partido? ¿Duro, golpeado, cortado? Así tiene que ser, todos los partidos tienen que ser así. O será que los de Bolívar no ven el fútbol inglés, el fútbol italiano, tanto que su presidente, una persona que viaja mucho, yo creo que él no debe reclamar de la intensidad que se maneja en nuestro fútbol y eso es lo que creo que todos los entrenadores nosotros buscamos, esa intensidad, llegar firme, llegar duro al balón, es obvio que con una cancha mojada, no sé si los que critican no hacen ese análisis, yo veo en Entre Ríos tres días seguidos, es obvio que la cancha no va a estar en buenas condiciones, es obvio que los jugadores se van a resbalar, que los jugadores por ahí van a llegar a destiempo y eso pasa, es un fútbol de contacto, no vamos acá a querer ahora hacernos la víctima para tapar por ahí un mal rendimiento, una mala tarde, que eso puede pasar también, ¿no? Entonces yo quiero que antes de que salgan a criticar allá de sus sillones, no sé dónde, en qué lugar del mundo, que estén acá, ¿no? Que contribuyan con algo, que ayuden, que colaboren para que nuestro fútbol mejore, porque es fácil, ¿no? Uno criticar, criticar, criticar y velar solamente los intereses de su institución, yo creo que acá uno tiene que velar los intereses de nuestro fútbol, porque a cada temporada, a cada año, nuestros clubes salen a competir contra los equipos de Sudamérica y vemos la gran diferencia que hay, entonces si no buscamos mejorar nuestro fútbol, va a ser difícil, y eso es lo que tratamos de hacer, nuestro granito de arena, estamos tratando de hacer con que nuestro equipo sea un equipo competitivo, un equipo intenso, eso jugando principalmente local, creo que lo hemos logrado y esa va a ser la manera como vamos a jugar siempre, eso no se negocia, choques, golpes, siempre va a haber, y eso es parte del juego. Tiago, ¿va a ser un partido táctico? Porque lo desesperaste en Entre Ríos a Bolívar, un técnico que perdió la cabeza, porque tácticamente lo hiciste. No sé si tácticamente, en el fútbol son momentos, creo que hemos aprovechado un momento y una acción de pelota parada, una desconcentración del rival, dentro del juego hubo momentos en que Bolívar sí estuvo mejor que nosotros, después nosotros en la segunda parte principalmente hemos buscado más el arco, quizás también producto de la superioridad numérica que teníamos, pero nosotros también hacemos un trabajo muy fuerte de análisis, una lectura sobre lo que es el rival, y hemos, gracias a Dios, neutralizado sus puntos fuertes. La expulsión sí nos ayudó mucho, pero los jugadores que tiene Bolívar, yo creo que no se notó mucho, esa ausencia de sabio, jugaron de igual a igual, principalmente con los cambios en el segundo tiempo, cuando entró Patito, cuando entró Da Costa, cuando entró Fernando, son jugadores de primerísimo nivel y eso es lo que nosotros tenemos que tener, mucho cuidado en La Paz, no solamente en los primeros minutos, uno siempre dice que hay que tener cuidado en los primeros minutos, pero con Bolívar no, hay que tener cuidado durante los noventa y tantos minutos, porque sale un jugador, entra otro y cambia la cara del equipo, quizás muchos equipos no tienen esa virtud, y hoy por hoy Bolívar la tiene, así que vamos a tener que estar en un día iluminado, en nuestro mejor día prácticamente, para poder hacer frente a Bolívar y salir de allá, por qué no, con una clasificación a la semifinal. ¿Cuánto cambia el jugar para su estilo de juego? Irse al cines, obviamente con la cancha ya mejor, y más allá del último antecedente, que fue derrota ante el Tigre, no había los nombres que iban a estar, ¿cuál era la febre de estar en tu lado? Exactamente, obvio que nuestra idea no va a cambiar nunca, nuestra idea de poder jugar un fútbol asociado, de poder ejecutar una presión alta, porque aquí ya no hay como ocultar nada, Bolívar sabe como jugamos, y nosotros sabemos como juega Bolívar, creo yo que la idea prácticamente es similar, entonces no vamos a cambiar, sin embargo tenemos que cambiar nuestra estrategia, eso sí vamos a cambiar nuestra estrategia, vamos a tratar de estar un poco más cautos, y bueno, intentar frenar un poco ese ímpetu que Bolívar va a tener, y después se tiene que jugar con la pelotita en los pies, uno no puede estar 90 minutos tratando de defenderse, uno tiene que proponer, y vamos a intentar durante el partido, principalmente con la pelotita en los pies, de hacer daño al rival, y de poder, quien sabe, también hacer goles para que podamos aumentar aún más la ventaja. San Antonio está preparado para ir a La Paz, para competir, y ojalá Dios quiera, podamos dar la sorpresa, como muchos allá en La Paz piensan, que Bolívar no va a golear, que nos va a llenar de goles, puede pasar, sí puede pasar, pero también puede pasar el otro lado, de que podamos nosotros salir de allá, eliminando a un gran club, una gran institución, y seguir avanzando dentro del torneo.